Recuerdo esas noches en las que nuestro único anhelo era estar juntos, abrazados, hablando en nombre de nuestro futuro y recordando cómo nos conocimos. Nos dejamos llevar por el deseo y por las ganas de cumplir lo que sentíamos, nos equivocamos al pensar que pertenecíamos. Tú no eras para mí y yo no era para ti, solo debíamos aprender juntos. Nunca quise poseerte de tal forma que sintieras que tu respiración se perdía, siempre te quise libre. Fingí decirte adiós, pero me quedé sentado por mucho tiempo esperando que al menos dejaras que me despidiera de ti. Sé que terminará siendo un recuerdo, el recuerdo de mi primer amor, ese que me hizo emprender un viaje para descubrir que solo también puedo ser feliz.